Muy contentos porque además han cambiado algunas cosas de hace 28 años con la selección española. Hoy tenemos una selección española ganadora, campeona de Europa. Hoy tenemos una selección española que despierta emociones, como dice el eslogan de la isla, y efectivamente estamos muy emocionados de recibirlos aquí. Yo no recuerdo un evento deportivo en mi ciudad que despierte tanta expectación como este partido de la selección española, quizás porque el fútbol es capaz de, solamente el fútbol es capaz de eso, ¿no? Y indiscutiblemente ahora mismo estamos en un momento muy dulce de la selección. Hay muchas ganas de ver a la selección y además tengo que decir que estamos muy contentos de que haya tres canarios convocados, que dos de ellos sean tinerfeños y que uno de los tres sea de Santa Cruz de Tenerife, porque aquí es donde aprendió a jugar al fútbol, aquí es donde estuvo jugando fútbol base durante muchos años y además es un enamorado de esta ciudad. Por lo tanto estamos contentos que además en esa selección existan convocados de aquí, de esta tierra, que demuestra el esfuerzo que se está haciendo desde la federación y desde muchas instituciones por sacar jugadores que se van a mirar el próximo lunes en el espejo de esa España-Suiza. La emoción que supone para Tenerife poder acoger este partidazo, esta España-Suiza, que 28 años más tarde la selección española vuelve a Tenerife. Quiero agradecer a Alejandro Morales Mansito, a todas las personas que lo han hecho posible, pero permítanme que mencione especialmente a la Federación de Fútbol y especialmente a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, porque fue gracias a su empeño por el que hoy estamos aquí anunciando un evento que pone a Tenerife en el marco de todas las miradas de ese día. El que la selección española de fútbol se dé cita en el Eleodoro Rodríguez López es un evento sin lugar a dudas que marcará un antes y un después para nuestra isla. Este encuentro de la selección española de fútbol, este encuentro en el Eleodoro Rodríguez López, es un claro testimonio, como decíamos, de que Tenerife se consolida como la capital del deporte en Canarias. Son muchos los eventos que se han celebrado. Se mencionaba uno de ellos, el que la selección femenina de fútbol se diera cita aquí el pasado mes de julio, y eso da cuenta del empeño que nos hemos propuesto para que Tenerife volviera a estar de moda y en marcha. Y también los eventos deportivos dan cuenta de cuando sus instituciones nos confabulamos para que grandes cosas ocurran aquí. Que Tenerife sea testigo de grandes eventos de multitud de categorías, pero en este caso de un evento como es acoger a la selección española de fútbol. Una selección española, que permítanme que lo diga, son ejemplos de valores, de humildad, de cercanía, de equipo, y que transmiten todos esos valores a su gente, a quienes nos sentimos representados por la roja. Muchos de nosotros nos echamos a la calle cuando España estaba jugando en esa mítica final de la Eurocopa, y bueno, yo creo que vamos a hacer mucho lo que vamos a estar viendo España-Suiza. Lo cierto es que las entradas volaron, que hoy sale en una pequeña remesa, pero también me gustaría agradecer a la Federación Española de Fútbol, también a su selección, a la selección española, que hayan querido abrir las puertas el domingo a esa cita que va a ser ese entrenamiento a puerta abierta, que toda la recaudación va a ir destinada a las personas damnificadas por la dana. Es un gesto de cercanía, de cariño, de solidaridad, que alabamos y que compartimos desde Tenerife. Como decía, es un hito importante que la roja vuelva a jugar en Tenerife, que lo haga en nuestro estadio, en el Leodoro Rodríguez López, que hemos intentado que se vista de gala para poder recibir a nuestro representativo y, como decía, que además lo haga con la presencia de varios jugadores tinerfeños. Tener a Pedri, tener a Jose, para nosotros es lo más importante. Que puedan jugar en su casa y que podamos sentirnos orgullosos, no solamente de esta gran selección, que es la selección española de fútbol, sino también de nuestra gente, de estos tinerfeños que han partido de su casa, que han partido de Tenerife, que lo han hecho desde la base, que se lo han currado mucho y que son parte esencial de esta selección española de fútbol. Un sueño que aparecía allá por comienzos del mes de junio y que efectivamente compartía con el presidente de la federación. Estábamos en aquel entonces presentando a su vez el partido de la selección femenina y alguien, compañeros de los medios de comunicación, nos preguntaba ¿y cuándo la masculina? ¿en qué momento podrá regresar? Y contestábamos casi al unísono en aquel momento que, bueno, los sueños son, así lo decía el poeta, pero no está mal soñar despierto. Y nos pusimos a soñar despierto. Y también, y especialmente, gracias a la decisión, ya la confianza mostrada por el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, hoy podemos estar aquí presentando este partido. porque ha confiado en las instituciones, ha confiado en la voluntad de sacar adelante un evento como este, con dificultades porque hay que reconocer que nos cogía en un momento donde con las obras todavía del estadio por desarrollar parecía que no sería sencillo cumplir con las prescripciones técnicas que desde los ámbitos federativos correspondientes, Federación Española y la propia UEFA, podríamos encontrarnos para un partido oficial con el calendario abierto y como este. Y aún así, nos pusimos a soñar. Y quiero agradecer que efectivamente ese sueño sea posible porque lo es desde diferentes ángulos. Es un sueño con el que podemos dar un gran homenaje a nuestra afición. A nuestra afición que ha sido fiel siempre a la selección, que ha demostrado su complicidad cada vez que ha jugado aquí la selección en ocasiones anteriores y que ya lo refrendó efectivamente con la presencia masiva en el estadio durante el partido de la selección femenina. ¿Cómo lo ha vuelto a refrendar? Con la adquisición de las entradas nada más ponerse a la venta. Con lo cual, la afición estaba deseando que efectivamente llegara la masculina absoluta a Tenerife. Desde el gobierno de Carrera estamos muy felices de ver a Tenerife, de ver a Canarias, de lo más alto del deporte a nivel mundial. Porque ya sabemos lo que es el fútbol, ya sabemos lo que es España. Y como bien dijo antes el alcalde, 27 años hace que estuvimos aquí y tanto ha cambiado. Entre otras cosas, que hayan tres canarios en la alineación. Tres canarios que lo mismo tienen hasta la oportunidad de meter tres goles. Según un gol cada uno, sería maravilloso que ganara España 0-3 y con los tres goles de Canarias. En definitiva, un orgullo. Hoy España es quien es, tanto en femenino como en masculino. El deporte, el fútbol, nos ha dado a todos una relevancia inmensa. Ha puesto a España en el lugar más importante del deporte, que es el deporte rey, que es el fútbol. No quiero decir que sea el más importante que los demás, pero sí importante porque nos colocan a todos. Y con ello, a Canarias. Canarias está en este momento en el epicentro del fútbol. Vamos a ver a la campeona de Europa. Vamos a ver el próximo lunes a los mejores de Europa. Y lo más importante, lo más importante es que esos tres deportistas canarios van a estar en el corazoncito, todos, por supuesto. Pero en el corazoncito de esos niñas y niños que ven como ellos también salieron de nuestras islas y están donde están. Y ellos, estos niños, pueden y saben que trabajando con sacrificio, con ilusión, con mucho orgullo, pueden llegar también a igualarles. Y eso es lo más bonito de todo. Primero, Canarias-Tenerife es lo más alto. Segundo, que los niños y niñas vean que es fácil, que solo hay que trabajar y que es posible, mejor dicho, que es posible. Y lo más importante, decirle a la federación que no traemos 27 años más en venir por aquí, porfa, que sé que has cumplido con tu palabra, que dice traeremos la femenina y aquí estaba, traemos la masculina y aquí estaba. Gracias, en nombre de todos los canarios, a la federación española por confiar en ti y a ti por confiar en nosotros. Muchas gracias.